Lograr la victoria, ¿sensaciones de compromiso? Sí, bueno, ya hablé que las paraguayas dieron un juego muy aguerrido, fue fuerte, salió de nuestro contexto de nuestra idea de juego, pero nada, creo que lo más importante es que obtuvimos los tres puntos y eso es importante sumar. Y ahora viene Deportivo Cali, ¿cómo se preparan para ese compromiso? Deportivo Cali tiene unas piezas muy fundamentales, un equipo aguerrido también, es muy bueno. Creo que trae buen fútbol para nosotros y analizarlo y esperar que el próximo encuentro sea mucho mejor del que el trabajo que hicimos hoy. Muchas gracias.